Tú me amas, y es por eso no te olvido, porque sé que lo merezco tan tu amor. Y es por eso que te adoro, y junto a la cruz yo lloro. Mi dolor. Te amores este, que ni puedo evaluar. Te amores este, que me vení sin llorar. Te doy mil gracias, poderos de los ojos de Dios. Te amores este, que me vení sin llorar. Te amores este, que al pesar de mí me rescató. Te amores este, que me vení sin llorar. Te amores este, que me vení sin llorar. Te amores este, que me vení sin llorar. Te doy mil gracias, poderos de los ojos de Dios. Te amores este, que me vení sin llorar. 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 Es la luz Y ahora es este Que antes de ti También te amo Y si los pies Olvidan los después Jesús nos da Antes de ti Te amo Y ahora es este Y ahora es este